El gobernador Herubiel Ávila Villegas inauguró la primera Feria Nacional de Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la que se ofrecen más de 8.000 plazas a estos sectores de la población, de las cuales 1.005 corresponden a la entidad, donde destacó que en materia de fomento al empleo, el Estado de México pasó del lugar 12 al primero a nivel nacional en desarrollo de habilidades laborales de la población, al incrementar de 65.000 a 95.000 el número de capacitados en las escuelas de artes y oficios para tener mexiquenses más productivos. Hoy estamos, como ustedes saben, aprecian, entregando estos beneficios, becas, se asignó un convenio de capacitación, también se anunciaron inversiones muy importantes para el fomento al empleo, para que puedan poner su propio negocio personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres. Este logro es gracias al trabajo de todos, al trabajo en equipo, pero aquí quiero resaltar también la participación de quienes conforman el sector laboral, hombres de trabajo, hombres de bien, que permiten que tengamos inversiones en el Estado de México. He de decirles que estamos ya por arrancar lo que será la licitación para poder llevar a cabo la construcción de lo que será el Mexibus, Indios Verdes, Ecatepec, Tecámac, que va a llevar sus meses, sus años, su construcción, pero que desde luego será una obra de infraestructura que va a permitir a los trabajadores, que se trasladan al DF, a los estudiantes, para poderse comunicar en un transporte seguro, en un transporte ecológico. Seguimos impulsando obras de infraestructura, como lo es el Mexibus, que corre de Chimalhuacán, a Nezahualcóyotl, Pantitlán, que recientemente lo pusimos en marcha. Estamos desarrollando ya prácticamente también para licitar en su momento lo que será el Mexicable de Ecatepec para comunicar a la región de La Cañada con la vía Morelos y tener un transporte digno, seguro, rápido, ecológico. Ya se arrancan en próximos meses los trabajos de lo que será la autopista, la autopista Ciervo de la Nación, que va a correr aquí en los derechos de vía del Gran Canal, y así muchas obras más que estamos llevando a cabo, que estamos impulsando, como lo será el Metro, Chalco, Los Reyes, La Paz, que habrá de comunicar al oriente del Estado con el Distrito Federal. En presencia de Flora Patricia Martínez Kranz, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el titular del Ejecutivo Estatal agradeció a los 126 empresarios por ofertar 1.100 vacantes en la entidad para este sector de la población y otorgarles mejores condiciones de vida. Hemos atendido en las diversas oficinas del Servicio Nacional de Empleo a lo largo y ancho del país a 20.121 personas con discapacidad y colocado a 6.820. Se atendieron también a 43.697 adultos mayores, 19.758 de ellos ya tienen en este momento un empleo. En este marco, donde se llevó a cabo el tercer foro de inclusión laboral de la entidad, el cual brinda información sobre programas de inclusión y derechos de las personas con capacidad, Eruviel Ávila entregó 63 vales para igual número de beneficiarios del programa Fomento al Autoempleo. Además, otorgó 650 cheques con valor total de 2.7 millones de pesos del programa Bécate, con el cual se entregará a buscadores de trabajo un apoyo económico de uno a tres salarios mínimos para su transportación, materiales y seguro de accidente, mientras que se capacitarán para encontrar una oportunidad laboral, así como vales para 7.500 alumnos, hijos de padres sindicalizados de escuelas públicas de todos los niveles educativos, con promedios arriba de 8.5 en aprovechamiento, para que continúen con sus estudios. El gobernador firmó el decreto para crear la Comisión de Productividad en la entidad, con el que se contribuye a la definición de metas estratégicas y acciones en materia productiva para ser aplicadas en las dependencias estatales. También atestiguó el establecimiento del convenio para la impartición de cursos de capacitación acelerada específica, que asignaron Andrés Fernández Martínez, director general del Instituto de Capacitación y Administramiento para el Trabajo Industrial, y Jorge Omar Vázquez Ruiz, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México. Por su parte, Flora Patricia Martínez Kranz, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo, informó que este año se han destinado 121 millones de pesos para ser aplicados en la entidad, como parte de los programas del Sistema Nacional de Empleo, y anunció que se aplicarán 8 millones 300 mil pesos del Programa Emergente de Apoyo al Empleo, para que en el Estado de México se sigan desarrollando los programas BKT y Fomento al Autoempleo. Con imágenes de Juan Vázquez, Armando Gutiérrez, Visión 10, Ecatepec Estado de México.